Con la anuencia de nuestro presidente, de los compañeros legisladores, legisladoras, de manera puntual he escuchado las opiniones de los legisladores en el tema. La opinión nuestra es que el tema de seguridad pública es un tema delicado y que está en voz de todos los mexicanos. Incluso el presidente de la República ha sido muy reiterativo para cambiar esta estrategia y lograr mejores resultados para este país. Fue una buena decisión legislar para que en su defecto las corporaciones policíacas de este país pasaran por un proceso de evaluación y certificación. Y hay que reconocer que por falta de interés de la propia Federación de los Estados de la República el avance ha sido no muy satisfactorio. Si bien es cierto que la Federación tiene recursos y que en gran medida ha podido avanzar en la certificación, también es cierto que ha sido poco solidaria hacia los Estados y los municipios. se está estableciendo 10 meses y la opinión nuestra es que debe irse más allá. Seguramente van a transcurrir los 10 meses y se va a ocurrir o presentar otra prórroga. En esa tesitura debemos ser cuidadosos y tomar decisiones firmes. Pero además darle consideraciones a los municipios. porque debo decir que las policías preventivas tienen la facultad para hacer retenciones y hacer puestas a disposición de los órganos persecutores de los delitos y que en muchos de los casos se otorga libertades con las reservas de ley porque hace falta lo que aquí se ha dicho capacitación hace falta compromiso con la institución que representan y ustedes pueden hacer un análisis de las puestas a disposición que tenemos a nivel nacional en los ministerios públicos del orden del Fuero Común y del orden del Fuero Federal en su mayoría tenemos libertades con las reservas de ley y eso no es todo revisen revisen también en los términos que resuelven los jueces en el término que les corresponde en muchos de los casos hay libertades y vamos más allá en las resoluciones jurisdiccionales de 100 puestas a disposición tenemos solo el 4% el 5% en resoluciones condenatorias por eso yo invito a los compañeros de Acción Nacional de manera muy respetuosa a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional a los del Verde Ecologista a los de Movimiento Ciudadano a los compañeros del PT y por supuesto mi fracción está muy puesta para ponerle seriedad al tema atendamos el asunto de la certificación y evaluación de nuestros policías pero esto es muy importante atender de manera puntual el tema de la policía estatal de la policía preventiva porque ahí en gran medida tenemos serios problemas la postura nuestra es ir a fondo y encontrar mecanismos que tengamos como aquí se ha dicho una policía con que pase su certificación que pase sus evaluaciones con su permiso presidente